Gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte, si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño Doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado, si vosotros queréis ayudar y queréis echarnos una mano podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema, me escriben y yo les paso los datos para que ustedes le envíen la ayuda directamente a ella, ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosa, lo que tanto negaste es mawitz, hoy será tu mismo retrato, tú eres el padre del bebé de Kaylee, él lo negó porque yo tengo pruebas como él, le decía a la gente que no, que él no podía hablar, pero que él no era el hijo, que no sé qué, que no sé cuánto y al final el propio karma está haciendo que hoy mawitz quede como el pino chin, como el mentiroso, lo que tanto negaste es tu mismo retrato blanco, cachetón y con las entraditas, qué más pruebas quieren, qué más pruebas quieren ahora los que tanto estaban negando y metiéndole papás a este pobre niño, qué van a decir, yo creo que tendrían que pedir disculpas públicamente o van a seguir poniendo excusas para seguir denigrando a Kaylee y hablando de este pequeñito, me digo yo, porque si uno dice que dice la verdad y muchas veces uno falla, creo que lo ideal sería que pidieran disculpas, pero que se va a esperar de esas personas que hablan tanto y no tienen pruebas, qué disculpas van a pedir, no van a pedir ninguna disculpa, así como podéis ver en esta foto es que es el mismísimo retrato, no hay por dónde mawitz pueda negar su paternidad, claro, ahora van a venir los incrédulos a decir no, que está muy pequeño, que no sé qué, que no sé cuánto, perdonen, esas entradas las va a tener crezca o no crezca la nariz y todo eso son del papá, son de mawitz, qué me van a venir a contar ustedes a mí, qué cuento chino nos van a venir a contar para seguir atacando a Kaylee, la verdad solo tiene un camino y yo siempre le he dicho, yo nunca he dudado ni se me ha cruzado por la mente de que ese niño no sea de mawitz, ¿por qué? porque es que Kaylee fue muy directa y Kaylee lo dijo clara y públicamente, lo que pasa es que el morbo estaba servido y muchos y muchas se han agarrado de eso para empezar a decir no, que ese niño aquí, que ese niño allá, sin importarle que ese niño es su menor de edad, que ese niño no tiene la culpa de los errores de los adultos, ¿por qué? porque los errores y las malas decisiones tienen que ir al margen de los niños, que los niños no tienen la culpa, ni tienen por qué pagar, ni tienen por qué verse involucrado en esas situaciones y en esos momentos, ahora qué va a decir mawitz, ahora qué va a decir la familia de mawitz, que también le seguían la corriente y decían que ese niño no, que no sé qué, que no sé cuánto, y ahora qué va a decir la novia, que el pinochín les ha mentido, que el pinochín se las coló, claro, y ahora qué van a decir, vean la foto, invito a mawitz que vea la foto, que la vea, a ver si va a seguir negando lo evidente, no se puede negar lo evidente, así que ten los pantalones, sé hombre por una vez en tu vida, como diríamos, por una vez en tu vida, sé hombre y acepta la realidad, acepta las cosas, yo no te estoy pidiendo que mantengas, no, porque al final Kaylee, sea como sea, va a sacar a su niño adelante, y mejor que no le ponga tu apellido, porque cuando ella quiera sacar al niño, va a tener que pedirte permiso, y mejor que no, pero el mentiroso, y el que engañó a mucha gente, fuiste tú, porque tú sabías perfectamente que ese niño es tuyo, es tuyo, que lo hiciste tanto tú con Kaylee, y tú quisiste desprestigiar a Kaylee, tú quisiste meterle otros hombres, contratando a Luis junto con Karina, para que enamoraran a Kaylee, etcétera, etcétera, porque tú decías que no querías a Kaylee, que querías a tu novia, porque tu novia era pura y era virgen, que no sé qué, que no sé cuánto, si recuerdas cuando le dijiste eso a Kaylee, o hay que recordártelo también, hay que recordártelo, lo que tú le dijiste, cómo se lo dijiste, si que ibas a contratar a la comadrona, para que le diera unas pastillas y todo eso, si recuerdas, tienes que tener buena memoria, porque eso está ahí, eso está ahí, y tú cómo lo sé yo, pues pregúntate, pregúntate cómo lo sé, porque como tú también borracho, eras como Marvin, que te ibas de la lengua, y contabas muchísimas cosas, pues ya ves que de todo se entera uno en esta vida, así que ahora qué va a decir él, qué va a decir él, y las otras personas también, que han atacado todos estos meses a Kaylee, que la han denigrado y que la han dejado por los suelos, ahora qué van a decir a esta gente, si ahí está la evidencia, ahí está la evidencia, qué más queréis, como yo digo, qué más pruebas quieren, si ahí está la evidencia, díganme, díganme, qué más pruebas queréis, va a haber una disculpa, digo yo, porque lo ideal sería que como dicen que dicen la verdad, pues hoy han fallado, han fallado esos chismes, han fallado esas falsas pruebas, pues lo mínimo que tendrían que hacer es pedir disculpas, y ya está, reconocer que se han equivocado, no pasa nada por equivocarse, lo que hay que hacer es controlar la lengua, lo que hay que hacer es dejar de ser menos serpientes, y menos víboras y sañosas, y en vez de tirar el veneno, guardar el veneno, muérdense ustedes mismas, así a ver si se ahogan con su propio veneno, y así que, mawitz, mawitz, a ver qué tal, cómo sales de esta, enseñarle la foto también a tu novia, y aclárale por qué el niño se parece a ti, aclárselo, porque como tú le has dicho a tu novia que no es tuyo, y tú le has dicho a tu familia que tampoco es tuyo, pues aclárales por qué y por casualidades de la vida el niño se parece a ti, qué raro, verdad, qué raro, porque como tú dices que no es tuyo, es que tienes un cinismo, y tienes un morro, que no hay por donde te lo pisen, porque es que eres más mentiroso, eres un pino ching, eres un pino ching, o sea, un mentiroso, que quisiste darle la vuelta a la tortilla, la vuelta a la tuerca, como se dice, para salir librado, pero al final, lo hecho, hecho está, y tú sabes muy bien que ese niño es tuyo, que ese niño lleva tu sangre, y que ese niño es tu hijo, te guste o no te guste, ese niño es tu hijo, le des o no le des tu apellido, es tu hijo, lo mantengas o no lo mantengas, ese niño lleva tu sangre, y eso no lo puedes negar, y eso no se puede ocultar, que pudieron haber sido las cosas mejor, si tú hubieras sido responsable, correcto, porque ahí está en un video donde tú asumiste la paternidad, y dijiste que, aunque no querías a Kaylee, pero al niño le ibas a ayudar, y lo ibas a mantener, ¿y dónde está eso? Ya el niño ha nacido, y no ha sido capaz de presentarte, ni de dar dinero, ni nada de eso, según Kaylee, solo leíste 200, que sales en todo el embarazo, y el niño ya pronto va a tener 8 días de nacido, y sigue sin mandar nada de dinero, me refiero al dinero, lo demás da igual, porque a Kaylee ya le da igual, y ya pasó página, así que aprende a ser hombre, y aprende a ser un buen padre, así que nada, cuídense mucho, suscríbanse a mi canal, y bendiciones abundantes, y a suscribiros.